Hello, hello, unas más bienvenidas a mi canal para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Jessica Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que le dejes al botón de la campanita Entonces, el día de hoy decidí hacerles un video explicándoles cómo combinar el blush y el labial con el maquillaje que tengan en los ojos Es una pregunta que siempre me hace muchísimo en las clases que doy de maquillaje Si no saben, doy clases online de maquillaje personalizadas o en grupo Así que bueno, quise hacer este video y ponerlo acá en YouTube Lo primero que vamos a hablar acá es dónde nos vamos a aplicar el rubor Y el rubor se coloca acá en las manzanitas que tenemos acá Cuando sonreímos se nos hacen como dos pelotitas acá Acá es donde nos vamos a colocar el rubor Yo, Jessica Moreno, les aconsejo no colocarse en la nariz, por favor No se lo coloquen en la nariz como que fueron a la playa y se broncearon la cara Eso ya no se usa en el 2020, eso hace rato no se usa, se los pido por favor Si tienen la cara redondita, les aconsejo que se apliquen el rubor en esta zona Así, en esta forma, como que un poquito hacia arriba No se lo van a aplicar donde va el contorno que es acá Y tampoco se lo van a aplicar acá donde va el iluminador en el hueso Sino como que en el medio Y si tienen la cara alargada, les aconsejo que también se lo pueden poner Más aquí como que un circulito, como que así de esta manera Lo segundo es qué tono vamos a elegir del blush y del labial La manera en la que van a mezclar el blush y el labial es súper fácil Lo único que tienen que tener en cuenta es esta rueda de color acá, los colores La rueda de color tiene colores fríos y tiene colores cálidos Los fríos tienen un subtono azul, los cálidos tienen un subtono hacia amarillo Entonces, lo que tienen que tener en cuenta y tener un poco de cuidado Son con los rojos y con los verdes Porque los rojos vienen en frío y también pueden ser cálidos Unos rojos se ven más hacia naranjas y otros rojos se ven como más fríos Porque están un poquito mezclados con azul Lo mismo pasa con el verde Unos verdes están un poquito mezclados con amarillo Otros un poquito mezclados con azul Lo que hace la diferencia Entonces, lo que van a hacer es El blush y el labial tienen que estar en un solo subtono Si están usando tonos cálidos en el blush Van a usar tonos cálidos también en los labios Frío, frío Lo mismo van a hacer también con el iluminador Cuando yo utilizo un blush cálido Utilizo también un iluminador cálido Y así La cosa viene cuando están utilizando un maquillaje que tiene cálidos y fríos Ajá, ¿qué hago? Bueno, simple Puedes tomar el color que más predomine El que más llame la atención Por ejemplo Acá te voy a dejar un ejemplo de un maquillaje que yo me hice Estas fotos están editadas para poder mostrarles el tema del blush y el labial Un ejemplo Este maquillaje tiene un color que predomina Que llama bastante la atención Que es el que me apliqué en el medio Que es un tono azul Esa sombra que está en tonos azules Que predomina bastante el maquillaje Es fría Lo que quiere decir que me puedo poner un blush y un labial frío O me puedo poner un blush y un labial también cálidos Porque estoy utilizando naranja en el maquillaje Estoy utilizando los dos Así que escojo uno de los dos Aquí les dejo un ejemplo de un blush y un labial cálidos Que son en los tonos naranjas por el naranja que apliqué en las sombras Ahora les muestro un ejemplo del mismo maquillaje Pero utilizando blush y labial en tonos fríos En este caso utilicé rosados También se ven en armonía Ahora les muestro un ejemplo del mismo maquillaje Pero mezclé un blush frío y un labial cálido Acá sí pueden notar que a la vista choca un poco Como que no está en armonía Como que no tiene un equilibrio Entonces se ve así como raro A eso es a lo que me refiero Esto cálido, esto cálido, esto frío, esto frío Es así de simple Así que bueno, así concluimos este video Es súper fácil y rápido Si quieren más videitos de este tipo Me los pueden dejar por acá abajo en la cajita de comentarios Si les gustó, si tienen alguna pregunta Algo también, otra cosa Que tengan la duda Y quieren que yo les haga un video para que les explique También me lo pueden dejar por acá abajo Si les gustó regálenme un like Y si no se han suscrito no olviden suscribirse Y darle a la campanita Gracias por haber llegado hasta acá Por apoyarme y ver este video Les mando un millón de besos y abrazos